En el video de hoy vamos a abrir el nuevo álbum de figuritas del mundial de Qatar chicos Además de eso chicos, tengo una sorpresa increíble para todos ustedes Y es que he traído a un entrenador de fútbol de primera división Aquí está nuestro amigo Holder Él es Mr. Avenza, un entrenador de primera Ya lo pueden estar viendo al lado mío lo que es O sea, miren por favor enfocame el cuerpo de este chico, es alucinante Y si estos videos los petan a likes, los revientan a likes Los va a estar entrenando a mí y a mi nuevo equipo para jugar al fútbol Y además le va a dar muchos tips a todos ustedes si son jugadores de fútbol La vamos a petar Bien gente, Chulín nos ha traído supuestamente a un sitio donde venden el nuevo álbum Yo la verdad que no lo he visto, no he venido nunca Es más, me acabo de mudar a esta ciudad así que no tengo ni idea Son ellos los que conocen esta ciudad de toda la vida Aquí venden el álbum 100% gente así que no preocupes Pero la gente me está diciendo que no hay ningún álbum nuevo No sé qué está diciendo Que sí, que sí que lo hay Escuchame, donde sea verdad esto es viral, eh O sea, esto te lo juro que es viral Así que quiero que todo el mundo reviente el botón a likes, chicos Lo reviente Además de que me van a echar en cualquier momento de este centro comercial Porque estoy gritando como un loco ¿Qué es el nuevo? No, tú Escucha esto, ¿pero esto qué es? Los ídolos de la roja, ¿qué dices? Esto no es de... Es de Carrefour Ah, pero yo pensaba que era de Qatar Ah, es de Carrefour Pero yo pensaba que era de Qatar Da igual, tú cómpralo, no Llévatelo, bró A ver, a ver, a ver Neymar, Messi Saben todo, eh Que esto es que todo Cristiano no lo veo por ningún sitio Que este es el nuevo álbum, bró Necesitamos cromo Cromo Álbum y cromo Vámonos Mira, tienes pijamas y todo del equipo Sí, tío, me oí Escuchame, me oí estafado, de verdad, tío Me siento tonto haciendo esto, de verdad No, bro, mira, mira, mira Está guapísimo, tío Pelota y todo, eh Pelota, bro A ver, tíame Pelota y todo, bro Tírame la cabeza, bro Tírame la cabeza Escucha, guapa, hermano ¿Tú opinas de eso? ¿Tú opinas de eso? Opino que estáis chalaos Que sí, que triunfa Que triunfa Esto es un pedazo de álbum, bro Tanto guapo Vale, vamos a hacer una cosa Nos vamos a llevar con unas figuritas solamente Solo con algunos cromos Para probarlo Y si este video la peta Prometo que lleno este álbum Y todos los que haya O sea, pero me habéis estafado O sea, chulín, me habéis estafado Bueno, eres tonto, tío Si triunfa nos vamos a poner el catar, tío Voy a llevar tres cromos solamente Vamos a probar Y si este video la peta Les prometo que los lleno De verdad, los lleno Vale, vamos a aprovechar que estamos aquí Voy a dejar esto por aquí El álbum de figuritas ahí O de cromos Es que en España le dicen de cromos, ¿no? Le dicen de cromos De cromos O sea, cromos me suena como a Harry Potter Figuritas son las figuritas de casa, ¿verdad? En Argentina son figuritas de toda la vida Te lo juro Vamos a aprovechar Creo que esta es La pelota No original Pero tengo pensado hacer un video Luego con una pelota muy buena Con un balón muy épico Y quiero que el entrenador Nos dé unos tips Ya que es entrenador de primera división Quiero que nos dé unos tips Sobre cómo hacer pases Sí, en cualquier momento Nos van a echar de aquí Creo que ahí está viniendo una chica, de hecho Así que nos tenés que hacer un pase súper rápido Quiero que me hagas el mejor pase O sea, el pase de entrenador número uno ¿Vale? Vale Tiene un poco de vergüenza el entrenador Porque ahora mismo no se está viendo la cámara Pero hay una señora de Carrefour Que nos quiere echar Así que Vamos a hacerlo rápido Venga, chavala Un pase Atento Vale Abre más las piernas La ha metido en el frío La ha metido en el frío Me mola la camiseta del Barça Yo no soy de ningún equipo Ni de Real Madrid Ni de Barcelona Ni nada Lógicamente Porque soy de Argentina Soy de River Plate Pero me mola un montón la camiseta de Barça Así que Vamos Vamos Argentina va a ganar el Mundial Chicos ¿Quién va a ganar? ¿España o Argentina? Pónganmelo en los comentarios Por favor Tenemos a mí Que llamen al guarda ¿Ustedes a quién tienen? ¿A quién tienen? Tenemos a todo el mundo Vamos a abrir los cromos Y vamos a ver qué nos toca A ver, Samu ¿Qué te gusta? Yo quiero esta ¿Sí? Está guapa, ¿no? Y si le ponemos la camiseta de Argentina ¿Te gusta? Mira, bro Youtube Esto es para youtubers Bro, ya estaría, chicos Una predicción, ¿eh? Yo no quiero decir nada Esto es una predicción Nuevo contenido en el canal de Cilio Abriendo muñequitas en vez de figuritas No, 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 venga Vamos a abrirlo, por favor Bien, chicos Tenemos el supuesto nuevo álbum de Qatar Que resulta ser que Chulín nos troleó Así que todo el mundo ir al canal de Chulín Y decir No, mentira, no, mentira, hombre Pero vamos a probarlo A ver, no pasa nada O sea, no pasa nada Porque en el video que viene Puedo comprar el álbum de Qatar Puedo hacer un montón de cosas Hay muchas cosas que ustedes no saben Tengo contactos Tengo contactos De famosos futbolistas Y de los hijos Famosos futbolistas De hecho Me siguen ¿Qué va? Me siguen Hijos de futbolistas famosos Pero lo voy a mostrar en el próximo video Ya lo dejo con el intrigado Es verdad Es verdad Se los prometo Que en el próximo video Lo van a ver Me acabo de dar cuenta Que este árbol no es tontería Porque es de Panini Es de Panini Así que Cuidado Que esto no es poca cosa No es un árbol Yo pensé que era de Carrefour Y ya está Es una colección De Carrefour Con Panini ¿Eso dónde se vende? Carrefour es donde se vende ¿Eh? Se ha escuchado algo ¿Lo has olvidado? Sí, sí, sí Tenemos fantasmas en la casa Chicos Así que Vamos a grabar esto rápido Bueno, venga Empezamos Empezamos con el álbum Yo creo que la gente lo quiere ver Vamos a enseñar un poco rápido Que es muy español A ver Vamos a hacer esto Es muy español Es muy, muy, muy español Yo no sé por qué tienen Por ejemplo Aquí A Messi Bueno, pues también La verdad es que sí Se están escuchando cosas, bro Y me estoy empezando a rayar Nos quieren robar el álbum Yo creo Yo no sé por qué tienen a Messi Con la camiseta de Argentina Lo tienen a Neymar Con la camiseta de Brasil A Luka Modric Con la camiseta de Croacia Creo No lo sé Porque se supone Que es un álbum español Chicos De todas maneras Que se está escuchando Me está rayando Te lo juro Que no hay nadie ahí Chicos Vale Vamos a empezar A ver quién nos toca En estas figuritas Espera, espera, espera Antes de que lo abra Espera, espera, espera Cilio Que son tres sobres Y somos tres O sea, vamos a abrir uno Cada uno Exactamente Pero, pero, pero Eh, eh, eh No elijas, no elijas Eh, este está más relleno Yo me quedo con este Ahí está, listo Listo Oh, qué tramposo que soy Mandar, mandar el vacío Escúchame ¿Tienen algún truco, chicos Para abrirlo de especial? O sea, si alguno tiene un truco No sé, pasárselo por la oreja Yo, 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 yo Yo lo tengo Eh, eh, eh Este sale Messi Oh, bueno ¿Queréis que salga Messi Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Uy Se acabó Se acabó la broma Porque voy a sacar aquí Algún máquina Y me lo voy a quedar yo, ¿vale? A ver De locos O sea, de locos Aquí ya podemos ver Que tenemos tiki-taka Eh, tenemos uno de alta definición Ostras Escúchame Bueno, bueno Eh, masterclass Espérate Esto es un punto Un punto, vale Venís, chicos, por aquí Que os enseño lo que ha salido A ver, a ver Yo no sé cómo va este alguno O sea, no tengo ni idea Vamos, vamos a intentar Ven, cámara Sigue por aquí Tenemos a Thiago Tenemos por aquí A Jeremy De alta definición Ahí lo pone Tenemos a Rubén Díaz Tenemos por aquí A De Tomás Wow Never, Alemania Y tenemos estas dos cosas Que son muy características Con el colecciono los puntos Y consigue artículos De la selección española De fútbol En Carrefour Nada ¿Qué quieres decir? Que con esto No se muestra Vale, señores Eso ha sido una basura El mío va a ser mucho mejor Y yo siempre hago algo Muy importante Cuando vamos a abrir Estos sobres Y es echarle un poco De deshonorante No Rojo No Porque el sobre Rojo Y todo Mira, mira, mira La vas a cagar La vas a cagar Ya está Ya está Encima Ahora huele bien Porque esto huele a mierda Mira Tres, dos, uno Lo tengo que nervioso Que no se me abre Super épico Super épico Que no lo puede abrir A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Que me ha salido Blanco Nada Coña, gente Tenemos por aquí A Joque Tenemos por aquí A Kimichi Bueno, a Gerard Moreno Buah, este chico Tenemos a Darwin Núñez Y esto que es un punto Un punto Oh, la táctica del desodorante Nada Vale, los puntos son para intercambiar Hostia, podemos hacer un video de puntos Dice Colecciona los puntos Y consigue artículos De la selección española Del fútbol en Carrefour O sea, los artículos Que habíamos visto Los podemos cambiar por esto Si hacemos un video De yendo a comprar Con 1500 puntos Algo así Madre mía Se llama el pijama A ver, chicos Pónganme luego en los comentarios Cuál de estos jugadores De la selección española Creen que la está petando Y esto también A ver A la gente de Argentina Le va a interesar Porque quiere saber También sobre las cosas de España Ya que nos vamos a enfrentar Contra ellos al Mundial No le hacen nada épico al sobre, ¿no? Oh, tenemos aquí a nuestro compañero Jordi Alba A todo gas A todo gas A todo gas Ese sí que nos va Tenemos al gigante Pau Torres Que lo pone ahí De hecho Ostras A mí me tocó el mejor Te están tocando los mejores Sin duda Acabo de tocado Épico, épico Casemiro Ostras, ese es bueno Tenemos a Casemiro Masterclass No puede ser No puede ser No puede ser Me han tocado dos especiales, tío Siempre vienen dos puntos en cada show Me han tocado dos especiales Que no sé qué significa esto No sé qué significa esto Yo sé lo que significa ¿Qué? Porque son los que van al Mundial de Qatar Tranquilice Porque sale con su pelota ¿Qué dices? No me lo puedo creer, tío ¿Sabes dónde los pegamos estos? Ni ver No me lo puedo creer, tío Son un montón, ¿eh? Ah, mira, sí, sí, lo pone aquí detrás 32 Vale, llevamos un buen rato aquí pegándonos Como pueden ver De locos, ¿eh? Son un montón de cromos No nos ha tocado ninguno repetido Tenemos prácticamente un personaje en cada página O sea, mira, en cada página que entramos ya tenemos Mira, aquí tenemos dos personajes y tal Así que vamos a hacer una cosa Muy importante Vamos a comprar el verdadero álbum Y me voy a gastar Lo que haga falta para llenarlo Porque Chulín me troleó Y eso me ha gustado O sea, bueno, acabo de tirar el álbum de España O sea, pero Vamos a llenar el otro álbum, chicos Así que Pero así todo el mundo revienta este botón a likes Si lo revienta a likes Llenamos el otro Si compras el álbum Y lo llenas de uno Se te da la pinza